A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cuando el sol como un rollo se pliegue, cuando los astros caigan, cuando las montañas echen a andar, cuando las camellas preñadas sean desatendidas, cuando las fieras sean juntadas, cuando los mares se desborden, cuando las almas formen grupos, cuando la niña enterrada viva sea preguntada por qué crimen la mataron, cuando las páginas sean desplegadas, cuando el cielo sea arrancado, cuando el infierno sea avivado, cuando el jardín sea acercado, cada uno sabrá lo que presenta. Y juro por los astros cuando se ocultan, cuando siguen su curso y desaparecen, y por la noche cuando trae su oscuridad, y por la aurora cuando respira, que es realmente la palabra de un noble mensajero, dotado de fortaleza y con rango ante el dueño del trono, allí obedecido y digno de confianza, y que vuestro compañero no es ningún poseso. Fue así que lo vio en el claro horizonte. Y él no es mezquino con el no visto, ni es la palabra de ningún demonio maldito. Pero ¿dónde vais? No es sino un recuerdo para todos los mundos, para el que de vosotros quiera seguir la verdad. Pero no querréis, a menos que Alá, el Señor de todos los mundos, quiera.